La que pasa es que hay un estado. Antes de escuchar, yo antes de escuchar, yo estaba al mundo de un poco tiempo real, a 50 años prácticamente de nada. Hay que tener en cuenta que tenían que traer la tera, pero un día que estaban hasta al 45 kilómetros del yombo. La tenían que extraer la tera, tallarla, transportándola en un carro. 50 años de un tiempo real. Pero las demás títulos van a tardar un poco así, casi 200. Van a pegar a poner los tímidos a medida de los tímidos, Gracias.